Déjenme que me emborrache He de acabar la botella Porque yo sin ella no quiero vivir He de acabar mi existencia Ella perdió la decencia Quiero quitarme la vida Pa' terminar mi sufrir Cuando me encuentre emborracho Voy a llorar a los machos Por ese cariño Por esa mujer Pero no quiero ni verla Y lo mejor fue perderla Y al fin yo mañana Ya no viviré Déjenme que me emborrache Sírvenme otra tequila A olvidar esa vida Que es puro dolor Ella me dijo que me amaba Yo la creí con el alma Y ahora no puedo olvidarla Por eso quiero morir Cuando me encuentre emborracho Voy a llorar a los machos Por ese cariño Por esa mujer Pero no quiero ni verla Y lo mejor fue perderla Y al fin yo mañana Ya no viviré Déjenme que me emborrache Yo la creí con el alma Y ahora me encuentro en mi Y ahora me encuentro en mi Yo la creí con el alma Y ahora me encuentro en mi